Bueno, nosotros como comunicadores de aquí, de esta estación, Cayetanos Hermosén, 106.3 FM, Tus Radio CTC, queremos agradecerle en todo lo que vale a nuestro amigo, hermano, quien es parte de esta estación, Miguel Peña, por habernos hecho ese enlace con guanabanero.com para que la gente de nuestro pueblo, los hijos de aquí, que viven en el exterior, nos puedan escuchar allá, y puedan escuchar los programas que nosotros elaboramos aquí en esta estación de radio. Muchísimas gracias a Miguel Peña, esa persona que de una manera desinteresada ha hecho este enlace para que nos puedan escuchar allá. Sí, señor, yo soy Genaro Inoa, el descabellado, que quiere darle las gracias personalmente a nuestro caro amigo Miguel Peña por su página guanabanero.com, que nos ha permitido, como dice Rafaelito, la unión entre dos razas, dos pueblos, que son nosotros, los galletanenses, desde nuestra pequeña isla, que se llama Santo Domingo en el Caribe. Así es que Miguel Peña, que Dios te bendiga, muchísimas gracias y sigue para adelante. Desde Quisqueya a la Bella, República Dominicana, nuestro país, se ha incendido en estas patronales y siempre, así que te mantenemos informado y contigo siempre. Así que te mandamos saludos, afectuoso, el colega de la radio, Rafael Rodríguez, Genaro Inoa y todos los demás que están por ahí compartiendo con nosotros. Miguel Peña, gracias. A tu página web guanabanero.com, el tiburón de la radio contigo, informándote, mantente ahí, que hay más.